Pilar, bueno, contanos qué fue lo que pasó con tu nena. El 16 de enero estaban jugando en la plaza al cuidado de una de las hermanas mayores y un vecino que vive a media cuadra de donde nosotros vivimos, en frente a la plaza, la llamó a ella con el hermanito más chiquito de cuatro años, diciéndole que les iba a dar unas monedas, unos caramelos y una pelotita de tenis para que entraran a la casa. Bueno, ahí adentro, después de un rato, al faltar los nenes, los salimos a buscar y sale el chiquito mío, el de cuatro años, logra escaparse, diciendo que ese hombre estaba haciendo cosas a la hermana y que lo había atado y que se había podido escapar. Seguimos buscando a la nena porque no la podíamos encontrar por ningún lado hasta que vimos que sale de adentro de la casa corriendo para el otro lado de mi casa. Ahí la conseguimos agarrar porque la tuvimos que salir corriendo. Estaba mi cuñada conmigo, Sabrina, que salimos corriendo las dos para ayudarla, para traerla, con una crisis nerviosa. A mí no me quería contar nada porque este hombre se ve que le había dicho que si me contaba a mí lo que él le había hecho, yo le iba a pegar. Entonces mi cuñada fue la que consiguió que la nena le explicara todo lo que había hecho. Fuimos al hospital en un remis porque yo le hago desvestirse para ver si había algún signo de violación o algo y si tenía la bombacha, tenía mucha materia fecal y sangre. Entonces de ahí nos fuimos al hospital y bueno, y ahí todo sigue. ¿Este es un hombre grande? ¿Ustedes lo conocían del barrio? Era un hombre que 71 años tiene. Estaba siempre sentado en la puerta de la casa, abajo de un árbol. He visto cuando vos ves a una persona que, no sé, pasaba y es un hombre cordial, saludar buenos días, buenas tardes, cómo andan, incluso hasta preguntaba por los nenes. Nunca te hubieras imaginado que esa persona hiciera algo de semejante atrocidad, ¿no es cierto? Porque mi hija hoy por hoy va a los dos, pero más mi nena está con tratamiento psicológico y psiquiátrico y tuvo que ser medicada porque no quiere vivir en mi casa. Bueno, en primer lugar, que ha sobrepasado nuestra capacidad de asombro, porque en 16 años que uno incursiona en el derecho penal, creo que nunca ni estuvimos cerca de imaginar que se podía vivenciar una situación de este tipo. Desde el punto de vista estrictamente legal, creo que en 30 días desde que ocurrieron los luctuosos acontecimientos del 16 de enero, hemos dado vuelta a una cuesta bastante complicada. Estuvieron a punto de otorgarle el beneficio del arresto domiciliario por los 71 años que tiene. Y bueno, nosotros reaccionamos enérgicamente, tanto en la calle, porque todo el pueblo de Azul salió a cuestionar esta medida, como en la causa. Como abogado representante de los derechos de los menores, lo que plantee y hice ver al juez es que el arresto domiciliario es algo que los jueces pueden, es algo facultativo, no es algo obligatorio. No es que la ley le da carta libre a las personas de más de 70 años para cometer cualquier delito. ¿Este hombre quería efectuar el arresto domiciliario en la misma casa donde cometió el hecho? En la misma casa, lo cual a nosotros nos parecía un disparate, un absurdo y además un peligro procesal y social, porque muchas veces está implícito el peligro procesal de fuga. Aquí había implícito otros peligros. El peligro latente de que a cualquier niño de Azul le hiciera lo mismo que le hizo a mis representados, de engañarlos con monedas, con una pelota, con un regalo y abusarlos. Quiero consignar una cosa, al menor de 4 años lo ató con una cadena a una silla y le hizo presenciar cómo abusaba y violaba a la menor de 12, una menor que tiene un retraso madurativo que está situada en los 4 años y a Dios gracias que el menor que estaba atado con la cadena se pudo desatar y salir corriendo para dar aviso a los vecinos. Lamentablemente no pudo evitar que su hermanita fuera abusada.